Honorable Pleno Legislativo, quien suscribe, diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 15ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, someto a consideración de esta honorable soberanía el punto de acuerdo por el cual se solicita respetuosamente al licenciado Rodolfo del Ángel Campos, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, así como a los titulares de seguridad pública en los 11 municipios del Estado, para que dentro de las políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus planes de trabajo, establezcan medidas de acción inmediata a fin de verificar la aplicación de sus programas de vigilancia y protección a la ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la protección a la mujer y la erradicación de la violencia de género, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se somete al presente documento para su atención de obvia y urgente resolución, conforme a los siguientes fundamentos y consideraciones. La violencia de género, definida por la Organización de las Naciones Unidas en su declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, como todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada. Es uno de los males que más lesionan a nuestra sociedad y afectan el correcto desarrollo y vida de miles de mujeres en todo el mundo que son víctimas de alguna forma de violencia en su contra. En México se presentan diariamente miles de casos que nos demuestran la difícil realidad que viven las mujeres de todos los ámbitos y de todos los estratos sociales, reflejada en actos que atentan contra su integridad, su libertad y en muchos casos contra sus vidas. La lucha por los derechos y protección de las mujeres ha sido larga y complicada, se han logrado algunos avances, pero aún hoy hay mucho por hacer en la ardua tarea de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres, tanto en sus hogares como en el aspecto laboral y social. A nivel nacional, se han generado a la fecha numerosas estrategias, leyes y políticas públicas que buscan garantizar la protección de los derechos de la mujer, entre las cuales podemos destacar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en febrero de 2007, cuyo artículo primero menciona que dicha ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, esta ley es la base de la cual surgen las distintas iniciativas que se han generado a nivel nacional en materia de defensa por los derechos de la mujer, las cuales en nuestro Estado se han ido adaptando, por ejemplo, Quintana Roo cuenta desde el 20 de noviembre del año de 2007 con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la cual ha sufrido distintas adecuaciones, buscando adaptarse a los últimos avances en materia de protección de los derechos de la mujer, siendo su última adecuación el 9 de noviembre del 2014. Si bien el Estado cuenta con esta ley, siendo esto un avance considerable y en cumplimiento a las normas y convenios tanto nacionales como internacionales, es importante mencionar que en la práctica aún existe mucho trabajo por hacer. Muchas mujeres quintanarroenses siguen viviendo y laborando en condiciones inadecuadas, sufriendo abusos y violaciones a sus derechos, algunas con resultados fatales. Estas condiciones motivaron a que el día 4 de diciembre de 2015, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo, Asociación Civil y la Organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Asociación Civil, presentaron ante la CONAVIN, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la solicitud para declarar la alerta de violencia de género en el Estado de Quintana Roo. Conformándose así un grupo de trabajo para analizar las condiciones de violencia contra la mujer, centrando su estudio en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Cozumel, todas de la zona norte de nuestra entidad. Dicho estudio arrojó resultados alarmantes, que nos muestran que existen niveles altos de violencia en contra de las mujeres en los municipios antes mencionados, enmarcados por muertes de mujeres en circunstancias brutales y miles de denuncias de víctimas de violencia de algún tipo en todo el Estado. De igual manera, un alto porcentaje de las personas extraviadas reportadas en nuestro Estado son mujeres, siendo uno de los Estados con mayor incidencia en este sentido, al igual que en el tema de la explotación sexual, en el cual se ubica cerca de los primeros 10 de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como resultado de este estudio, el grupo de trabajo arrojó un total de 11 recomendaciones para las autoridades estatales, mismas que fueron entregadas en el presente año y de las cuales algunas se encuentran pendientes de atención, lo que nos deja un precedente importante, un foco de alerta que debe ser resuelto cuanto antes. El día 3 de octubre del presente año, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, desde su fundación como Estado en Quintana Roo, se han reportado un total de 21.650 casos de violencia contra las mujeres, destacando la violencia familiar de tipo psicológico y físico. La zona sur del Estado no escapa de esta escalofriante realidad, en donde miles de mujeres sufren día con día de estos abusos, muchas veces sin reportarlos, ya sea por temor a las represalias en su contra o por la falta de confianza en la eficacia de nuestras instituciones. Es precisamente en el sur del Estado, en su capital misma, en donde las últimas semanas se han presentado hechos que indignan y preocupan a la sociedad, ante la violencia que se ha desatado en contra de mujeres de esta ciudad, que han sido víctimas de robos con violencia física y sexual, presentándose ya tres casos confirmados. Si bien la delincuencia se ha incrementado en todo el Estado, estos hechos en nuestra ciudad capital, otrora famosa por la tranquilidad con que vivían en ella sus habitantes, perturban y preocupan a la sociedad, que busca respuestas prontas y eficaces de sus autoridades. Es por esto, compañeros diputados, que desde este espacio y en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, hago un llamado respetuoso a nuestras autoridades estatales y municipales a redoblar sus esfuerzos en la prevención, atención y combate a la violencia de género. No podemos permitir que nuestras mujeres sigan sufriendo abusos de ningún tipo, no podemos dejar que nuestros niños y jóvenes continúen creciendo en un ambiente en el cual este tipo de conductas son permisivas, al grado de convertirse en algo común para ellos y por consiguiente reproduzcan estos actos reprobables en sus escuelas, espacios públicos y más tarde en sus hogares. Debemos trabajar en conjunto para generar medidas y acciones orientadas a dar resultados de este tema. No podemos continuar el correcto desarrollo de nuestra sociedad si en nuestros hogares existen focos de violencia que atenten contra las mujeres. Si bien este llamado es en esta ocasión para nuestras autoridades de seguridad pública e incrementar sus acciones enfocadas a la prevención y combate de estos delitos, se hace extensivo también a todas aquellas instituciones involucradas en temas de protección de los derechos de la mujer, arredoflar sus esfuerzos y trabajar de manera incansable hasta sacar de nuestro estado de esta situación. Como diputados, no estamos ajenos a estas responsabilidades y no solo nos corresponde hacer llamados y exhortos. Debemos trabajar en conjunto con las autoridades estatales para dar cumplimiento a las 11 recomendaciones emitidas por la CONAVIM este año, destacando entre ellas la apertura y operación del Centro de Justicia para Mujeres de Benito Juárez, cuya conclusión está pendiente desde el 2013. En concreto, para esta soberanía quedan pendientes temas tales como la armonización y mejora de diversas leyes, como la Ley para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres para el Estado de Quintana Roo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley en Materia de Trata de Personas, la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, así como los Códigos Civil y Penal de nuestro Estado, para dar parte al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entre los puntos a trabajar, se encuentran el establecimiento de medidas especializadas para el tratamiento y prevención de mujeres víctimas de violencia sexual o feminicida, la asignación presupuestal adecuada a diversas instancias encargadas del combate de estos flagelos, así como la tipificación de delitos tales como el feminicidio. Desde el Congreso del Estado, estoy segura que los diputados y diputadas que tenemos el honor de integrar esta decimoquinta legislatura, nos sumaremos a este acuerdo, así como a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de nuestras autoridades, incrementando nosotros mismos el trabajo legislativo para dotar a nuestros estados de leyes que garanticen la protección de los derechos de las mujeres y castiguen de manera severa a quienes atentan contra los mismos, así como a aquellos que omiten su parte en el proceso de evitar que nuestras mujeres sigan sufriendo abuso de cualquier tipo. Por consiguiente, someto a consideración de este pleno legislativo la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se solicita respetuosamente al licenciado Rodolfo del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, así como a los titulares de seguridad pública en los 11 municipios, para que dentro de las políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus planes de trabajo, establezcan medidas de acción inmediata, a fin de verificar la aplicación de los programas de vigilancia y protección a la ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la protección de la mujer y la erradicación de la violencia de género, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Segundo, remitas el presente acuerdo a las autoridades enunciadas en el punto previo para efectuar para los efectos de realizar lo conducente. Dado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los cuatro días del mes de octubre de 2016. Es cuanto.